Para hacer un balance de su batalla en Ucrania, Vladimir Putin y sus altos mandos militares viajaron al cuartel general militar del sur. A medida que se acerca el invierno, el presidente ruso Vladimir Putin revisó el estado del ejército de su país en Ucrania visitando la sede del Distrito Militar del Sur en Rostofondón. En menos de un mes, esta era su segunda aparición pública en la sede. Los medios estatales rusos mostraron a Putin siendo recibido por el general Valerí Gerasimov y el ministro de Defensa Serga Soigo el jueves por la noche. Orbán de Hungría ha declarado que deberían detenerse las discusiones sobre la posible membresía de Ucrania en la UE. El primer ministro de Hungría señaló una vez más el viernes que su nación podría ser un obstáculo clave para las ambiciones de Kiev de unirse al grupo cuando indicó que no está a favor de seguir adelante con las discusiones sobre la futura membresía de Ucrania en la Unión Europea. La invitación formal de Ucrania a iniciar conversaciones para unirse a la unión de 27 miembros será. Debatida entre los líderes de la UE a mediados de diciembre y Hungría se considera un obstáculo potencial. Para añadir un nuevo miembro al bloque se requiere la aprobación de todos los miembros actuales, lo que otorga a Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, un fuerte veto. Las fuerzas rusas han estado plantando minas terrestres y destruyendo infraestructura vital en territorio. Ucraniano controlado temporalmente en un esfuerzo por presentar a las fuerzas de seguridad ucranianas como agresores y poner a los locales en su contra. Ucrinform cita a la jefa del centro de prensa del Comando Operacional Sur, Natalia Umeniu. Toda esta minería y las explosiones posteriores se realizan para provocar deliberadamente a la comunidad local y ponerla en contra de nuestras fuerzas defensivas. Quieren que parezca que nuestras tropas están seleccionando infraestructura vital mientras dejan a los lugareños en territorio temporalmente ocupado para que se las arreglen solos. La gente debería centrarse constantemente en las noticias oficiales, añadió Umeniu, advirtiendo sobre este tipo de tácticas de desinformación. Afirma que el enemigo ha estado minando infraestructuras vitales en la región de Kherson, tal como lo hizo hace un año cuando se retiró de la margen derecha del Nieper. Dado que esto es algo que nuestra inteligencia ha establecido que el enemigo ha estado haciendo. Instamos a los ciudadanos a no creer apresuradamente tales maniobras rusas, según ella. Según informes recientes, Umeniu advirtió que los soldados rusos podrían intensificar sus bombardeos sobre Kherson en el aniversario de la libertad de la ciudad, por lo tanto, no se planean grandes festividades. En el aeropuerto de Chisinau aterrizaron sanos y salvos 145 ucranianos evacuados de la Franja de Gaza. Según Ucrinform, esta información provino de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. En el aeropuerto de Chisinau aterrizó un avión procedente de Egipto con 155 personas evacuadas de la Franja de Gaza en el marco de la operación del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania. De la zona de combate partieron 145 ucranianos, 9 moldavos, y se salvó un palestino, tras lo cual los ucranianos esperarán su regreso a casa, informó el servicio. Según la inteligencia militar de Ucrania, numerosas familias con niños pudieron escapar de la zona. Entre los refugiados también se encuentra un paciente ucraniano con cáncer. La llevaron en ambulancia desde el aeropuerto de la capital moldaba directamente a un cruce fronterizo con Ucrania, donde fue recibida por un grupo de profesionales médicos ucranianos y enviada a un hospital en Odessa. La misión de rescatar al pueblo ucraniano en Medio Oriente continúa. El 11 de noviembre, Ucrinform informó que el presidente Volodymyr Zelensky había ordenado la evacuación de 214 ciudadanos ucranianos de la Franja de Gaza. El presidente afirma que el número de personas salvadas varía casi cada hora. La mayoría de quienes se niegan a abandonar los lugares donde se desarrollan los combates son personas de 60. y 5 años o más. Sin embargo, solo los menores deben abandonar sus hogares si se ordena una evacuación. Ucrinform informó que Irina Bereshuk, viceprimera ministra y ministra para la reintegración de los territorios ocupados temporalmente, hizo estas declaraciones en un teletón nacional. Si hablamos de Abdibka, antes de la invasión a gran escala había allí 32.000 personas. Hoy quedan 1.500, entre ellas ningún niño. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos de una evacuación forzosa. ¿Es posible expulsar por la fuerza a un responsable? ¿Adulto? Hay que suplicar, engatusar, etc. Les dejamos entrever el destino de su reubicación, a pesar de las dificultades. Ellos son conscientes de todo lo que sucede, pero como son principalmente mayores, Bereshuk dice que no quieren evacuar. No hay suficientes cápsulas de evacuación para personas con movilidad reducida, señaló el viceprimer ministro. La administración espera conseguir la ayuda de aliados extranjeros para este problema. Según se informa, el plan para evacuar por la fuerza a los niños de las zonas de guerra fue autorizado por el Gabinete de Ministros. El 7 de marzo, la decisión de las administraciones militares regionales de evacuar a la población es la base para su implementación, ya que esta decisión fue acordada por el mando militar. Órganos y la sede de coordinación. Los niños deben tener uno de sus padres, un padre sustituto o un tutor legal que los acompañe durante cualquier evacuación requerida. Rusia frustra un intento de construir una cabeza de puente en el lado este del Dnieper. El viernes, el ejército ruso afirmó que sus fuerzas habían matado a 500 soldados ucranianos mientras repelían un intento de establecer una cabeza de puente en la orilla oriental del río Dnieper y en las islas vecinas. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso dijo que los combates ocurrieron en la región de Kherson en el sur de Ucrania. Pero Reuters no pudo confirmarlo de forma independiente. El 9 de noviembre, personal de una compañía de fusileros motorizados del grupo militar ruso, Dnipro, bajo el mando del teniente mayor Zolto Arsalano, destruyó a militares de una unidad de la 36ª, Brigada de Infantería de Marina de Ucrania, cuando intentaban afianzarse en la orilla izquierda. Del río Dnieper, según el comunicado. No había una forma rápida de comprobar la validez de la acusación. Según una portavoz del tribunal el viernes, un tribunal francés determinó que el multimillonario ucraniano Kostiantin Cevago no debe ser extraditado por cargos de malversación de fondos a pesar de una apelación del gobierno ucraniano. En diciembre de 2022, a petición de Ucrania, Cevago fue detenido en una estación de esquí francesa acusado de robo relacionado con un banco que había quebrado recientemente. Cevago dirige Ferrespo, fabricante de pellets de hierro que cotiza en Londres. Cevago siempre ha negado su culpa. El tribunal concluye que el estado demandante, Ucrania, no puede garantizar que el señor Cevago será juzgado por un tribunal que pueda garantizar garantías procesales fundamentales y la protección de los derechos de defensa, sentencia del tribunal. La reunión será la primera entre Biden y 11 en persona en casi un año. El miércoles, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden se reuniría personalmente con el presidente chino Xi Jinping, por primera vez en un año en un esfuerzo por calmar las tensiones entre los dos gigantes del mundo. Equipos de funcionarios de Beijing y Washington participarán en la reunión cuidadosamente monitoreada al margen de la Conferencia de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en la región de la Bahía de San Francisco, que puede durar horas. Es probable que se debatan los derechos humanos, el fentanilo, la inteligencia artificial y las conexiones comerciales y económicas justas, junto con el actual conflicto entre Israel y Hamas, la invasión rusa de Ucrania, la relación de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico y más. Un funcionario estadounidense anónimo dijo a los periodistas que no se retendrá nada. Todo está sobre la mesa. No nos hacemos ilusiones al respecto. Somos conscientes del fracaso de décadas de intentos de moldear o cambiar a China. Pero anticipamos que China estará presente y será un gran participante en el escenario internacional por el resto de nuestras vidas. Más de 30.000 ucranianos participaron en el entrenamiento de la Operación Interflex. Según el Ministerio de Defensa británico, la Operación Interflex ha entrenado con éxito a 30.000 ucranianos. El Ministerio de Defensa emitió un comunicado diciendo. El Reino Unido y sus 10 países socios continuaron entrenando a reclutas ucranianos en la lucha contra la invasión ilegal de su país. También se observó que el objetivo se cumplió temprano. La Operación Interflex se inició en junio de 2022 con el objetivo de entrenar a 30.000 tropas ucranianas antes de fin de año para su lucha contra la invasión rusa.